Arpa Maestro Mi soledad en mi llano Porque se acaba de morir un gran amor Y oye una potrala sana Y su relinche es un grito de dolor Ha muerto el caballo viejo del fruto de Don Simón Porque a la orilla del río un rayo lo fulminó El destino traicionero sin darle chance llegó La brisa fresca le cuenta el pobre de Don Simón Que su caballo ha viajado en el bongo del dolor Porque el impacto del rayo partió antes su corazón Simón mató un potro negro que tenía en el botalán Ligero como la brisa el bocorraso llegó Con un nudo en la garganta hasta el sitio Caminó Vio su caballo sangrando y se le partió el corazón Caballo viejo caracha Caballo viejo caracha Caballo viejo caracha Caballo viejo caracha Muchísimas gracias